Señor mío, Jean-Baptiste y Patrick van a Lourdes, para pedir un milagro para Agustín. Tiene epidermólisis bullosa, tiene llagas por todo el cuerpo. La esperanza de vida media es de dos años. Y tiene dos años. He venido aquí para confiarte una cosa. Me acosan en la escuela. Realmente quiero que todo esto pare. Santa María, se han burlado de mí, golpeado y ensuciado. Nunca he hecho daño a nadie. La única persona a la que he hecho daño es a mí mismo. Solo tú puedes consolarme. Jean-Louis vivió una gran historia de amor, pero no terminó bien. Intentó suicidarse dos veces. Decidió visitar Lourdes porque sentía que su única esperanza era su fe. Santísima Virgen María, por favor, protege los tesoros de mi vida. Una asombrosa paz interior se apoderó de mí y nunca me ha abandonado. En Lourdes podemos ser realmente nosotros mismos. La madre de todos está aquí. Si tienes fe, puedes mover montañas. Saluda de la Padre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!